Bueno ya estamos aquí en La Pulga, estamos aquí esperando a ver si comemos algo ¿Ah? ¿El qué? Ah pues es horchata para mí No horchata nada más Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¿Aprende está sufríbete? ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Suscríbete! 7人 ay 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Está bien? Está bien. Pero ¿qué vas tomando ahí? Está bien. ¿Qué vas tomando ahí? Tomando. Mira, 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 mira. ¿Qué? No, no, no. Estoy bien. Recuerda. . .